¿Marco, Harry o rey? ¿Marco, Harry dio tu, pero aquí es? Ah, tu Harry dio tu, vale. ¡Harrigao! Espera de ahí buena. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 Bueno, cerro ahí que yo. ¡Va! 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 ¡La piscina, Harry, camiseta, barco, Harry! ¡Va! ¡Va! ¡Lenengo, camiseta, barco, Harry! Oye, la cobertura está... ¡Lenengo, camiseta, barco, Harry! ¡Sei tú, ah! ¡Hola, che! Bueno, ¿qué? ¿La verás, Hansita, dijo vos? No. ¿Qué le dices, sei tú, eh? ¿Doctor, no, dos, dos, dos? No, nada. A ver, directía... ¡Escua, cachayuta! ¿Ahora es tu amigo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Qué te amo? Precisamos, ¿entendéis? Estabas aquí. ¿Artanguas? ¿Tienes que no te amo? ¿Tienes que no te amo? ¿Qué te amo? ¿Tienes que no te amo? ¡Tienes que no te amo! ¿Tienes que no te amo? ¿Tienes que no te amo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? ¿Sólo y múltiples se ve? ¿Sólo y usted ya está? Va... ¿No era sudura formante? Ah, sudura formante. ¿Se va a sudura?